Este es pa' la cagaga Ya, 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 ya Ya me estáis grabando, ¿cierto? Espera, deja de iniciar la grabación Listo, deja de iniciar la grabación Mira, yo Mira, mi nombre ¿Cómo me llamas? Empecemos, empecemos Preséntese, Mohamed Ali Déjalo Mohamed 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 Dalí Hola 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 Me llamo Me llamo Mohamed Me llamo Mohamed Ali Y yo creé la empresa ¿Cómo se llama la empresa? Espera Espera, deja buscar el perche curita Acá está Y yo creé la empresa Foton DPR ¿Qué está el chente curado culiado acá? Jajaja Mira, se va a sacar la chucha Jajaja Estaba bien curado su pío Jajaja ¿Te permite esa hueá? Seguí la pasamos ya Es este chile, chile pasa todo el día sentado Ya empezamos del principio Esa hueá que es para los bloopers Todos los chascarros Ya, de nuevo, de nuevo, toma dos Toma dos Señor, vamos a hacer una entrevista Espera, empezamos y se salve Hola señor, vengo a hacer una entrevista del INACAP Para la carrera de Comercio Exterior Fue una tarea de Piquelón Mandel Profe de Empresa Que teníamos que entrevistar una empresa Pequeña o Mediana Empresa En el caso de usted, en una Mediana Empresa Y me gustaría saberse Esta pala que cae al empleo Miro bueno, pero se sostiene No se va a caer ese mundo No, mire, si ahí se va a sentar Se va a caer ahí tranquilito un rato Viste, hay que ir tranquilito, viste Como nada, no le pasó nada Viste.